Si alguien de Europa, sea España, Turquía, Portugal, Finlandia o Hungría, quiere saber, incluso de Francia y probablemente también de países más sólidos como Inglaterra, quiere saber qué va a pasar con sus economías si siguen atadas a los mismos modelos de manejo económico, de vida social y de control financiero internacional, en el caso de Europa a través del euro, que se miran en el espejo de lo que ocurrió en Argentina en el año 2001. ¡Hueles! Argentina fue el retrato vivo de cómo se destruye o se desguaza la economía, no sólo financiera, la economía real de un país, que significa la gente que produce la economía y la gente que consume y vive en forma derivada de esa economía. El año 2001 mostró que Argentina, por la deuda externa, solamente pasó a ser una dependencia de los círculos financieros internacionales concentrados en cuatro bancas y que la moneda del país pasó a ser apenas un instrumento de expoliación o de extracción de la riqueza del país. Y eso se hizo porque el Estado argentino, su sistema institucional, fue convertido en un mecanismo de dominación de la gente y de la economía. Por ejemplo, a través de las privatizaciones. Privatizar la economía argentina entre 1991 y el año 2001 significó para la banca extranjera que 7 de cada 10 dólares que ingresaban o que egresaban del país pasaban por la banca internacional. Y de esa manera, ningún país, no Argentina, ni Estados Unidos sobreviviría con un modelo de control económico de ese tipo. La mejor prueba es que Estados Unidos tuvo que, como Estado, subvencionar a la banca que quebró dentro de Estados Unidos. Y que Alemania y Francia, más la Unión Europea, tienen que financiar a un país que han quebrado ellos a través de mecanismos internacionales como préstamos, deudas o el mecanismo del euro que no le permite soberanamente a Grecia ni a ningún país ejercer mecanismos de devaluación corta o larga para aguantar presiones internacionales u otros mecanismos financieros que cualquier Estado soberano ejercería. El resultado fue una privatización hasta de la vida pública, no solo de los organismos estatales, también de la vida simbólica del país. Todo estuvo privatizado y se desmoronó como mecanismo cuando la banca cierra. Al cerrar la banca todos los mecanismos de crédito, los mecanismos de ahorro y de devolución de ese ahorro a la gente, más o menos 7 de cada 10 miembros de la clase media argentina quedaron atrapados en un círculo financiero que se llamó en Argentina el corralito. En Portugal adoptará otro nombre, en Venezuela se llamó el viernes negro y en 22 países del mundo vivieron el mismo efecto. México y otros países del mundo tuvieron el mismo mecanismo de control financiero de los ahorros de la clase media y de la clase trabajadora que vive del sistema bancario o por ejemplo cobrando su sueldo a través de los cajeros automáticos. Y acá fueron atrapados. Al ser atrapados... ¡Huele! Al ser atrapados reacciona la clase media y se avalancha contra la banca y contra las instituciones públicas creando lo que se llamó el argentinazo, que fue una rebelión social de la clase media y la clase trabajadora asalariada. La no asalariada luchó de otra manera y empalmó con esta. Pero la rebelión del 2001 fue básicamente de asalariados y propietarios de ahorro pequeño en la banca de 174 unidades bancarias que había en Argentina. Habían 380 bancos y los redujeron a 174 bancos. Hoy hay 102. Significa que hay una concentración bancaria creciente. A mayor concentración bancaria en un país significa que hay mayor monopolio financiero internacional. Porque no puede haber... Porque no puede haber monopolio nacional bancario si no hay bancos internacionales que compren. Y eso ocurrió en este país. donde se privatizó hasta el agua sanitaria y los servicios públicos de hospitales. Incluso el servicio militar fue privatizado y tercerizado. Entonces no había moneda o no había economía social que estuviera fuera del control de la vida social. También del Estado. Ni el Estado, ni la vida social, ni la gente podían regular o controlar nada de la economía. Cuando eso ocurre en algún país que es lo que estamos viendo en Grecia ahora y que empezamos a ver en España y otros países que vimos en México en 1983 y en 1994. Dos explosiones sucesivas en México. En Venezuela en 1995 y en sucesivos países a lo largo de todo el siglo XXI. En los primeros 10 años del siglo XXI. Eso es lo que estamos viendo. Eso es lo que vimos en el retrato del año 2001 en Argentina. Donde se quiebra una economía no por obra y gracia de una fuerza exterior o planetaria sino porque la banca gangrenó. Ahorcó el sistema financiero. Que significó ahorcar a la clase media argentina y a una parte de los asalariados medios de las fábricas y del Estado argentino. Y condujo a una rebelión social como única forma de responder o reaccionar a ese quiebre financiero. Pero la... ¡Hueles! Pero la clave estuvo en la deuda que llegó a significar el 72% del PBI argentino. Y entre el 2001 y el 2003 pasó al 164% del Producto Nacional Bruto de la riqueza nacional anual acumulada del país. Un país... Cualquier país. Grande, pequeño, del tercero o del primer mundo. Cuya economía depende de un sobregiro que pasa del 50 al 70 al ciento y pico por ciento de su valor del PBI es una economía quebrada. Es lo que ocurre con Portugal. Es lo que ocurre con Grecia. La media de la deuda pública y privada europea supera la capacidad de pago del Producto Bruto de la riqueza nacional acumulada de esos países. Excepto dos. Entonces, eso cuando lo llevas a un país más frágil, a una economía más frágil, como Argentina o los países del tercer mundo, por supuesto, se quiebran. Y Argentina era una de las economías más sólidas. Tenía un crecimiento del 9% anual. Tasa china, como llaman ahora. Sin embargo, fue quebrado. O sea, teniendo una macroeconomía muy fuerte, como la mostraban los países europeos hasta hace muy poco, se quebró la economía argentina. Teniendo tasas superiores a la economía, al crecimiento económico europeo, se quebró en el año 2001. ¿Por qué se quiebra? ¡Huele! ¿Por qué se quiebra? Porque no es lo mismo las tasas de macroeconomía que las tasas de la llamada microeconomía o economía doméstica. La economía social, la economía de la vida cotidiana, no es exactamente igual a la economía de las cifras estadísticas del Banco Central o del Fondo Monetario Internacional. Porque ellos manejan niveles o indicadores económicos, tasas y cifras que solo sirven para dos cosas. Uno, que paguen las deudas. Dos, que el país siga siendo confiable para hacer inversiones internacionales. Si las cifras económicas de esos países, sea Argentina o Portugal o Grecia, sirven para las inversiones y para pagar deudas, para el reciclaje económico, cotidiano o anual, entonces, para ellos, el país es sólido. El país vale la pena económicamente, sino aunque le vaya bien a la sociedad para la Banca Internacional, ese país no sirve, porque le va bien a la sociedad aunque la macroeconomía no refleje indicadores que le sirvan al Fondo Monetario o al Banco Mundial. En los años 70, Estados Unidos cambió la base monetaria del mundo del oro al dólar y el dólar pasó a ser o pasó a completar la dominación del circuito financiero mundial. Cada año se vende en el mundo 100.000 millones de dólares aproximadamente a nivel del año 2010. De esos 100.000 millones, cerca de 70.000 los maneja el dólar. Eso se hace a través de la banca. En los años 70, a mediados, con la crisis del petróleo producida por las guerras en el Medio Oriente y otros mecanismos, la banca internacional no tenía dónde invertir y los lleva, lleva esos capitales bancarios depositados y congelados al tercer mundo. Para ello utilizó los gobiernos, básicamente las dictaduras militares, que eran amigas de la banca. Esas dictaduras y varios gobiernos democráticos como el de Venezuela, que era bastante democrático para el voto pero nunca consultó si era correcto llenar el país de deuda internacional, dictaduras y democracias parlamentarias llenaron nuestros países de deudas internacionales a nivel público, estado, municipio, distrito y a nivel privado, empresas y organismos privados locales. cuando se sumó la deuda para el año 83, siete años después de la masa de deudas entregadas, venían los consultores financieros de la banca mundial a decirle a los gobiernos les tenemos 10.000, 20.000 o 40.000 millones de dólares para prestarles. Normalmente es al revés, los gobiernos van a pedir a suplicar deudas. En el año 75 la banca venía a ofrecer deudas y eso era absurdo. Los gobiernos irresponsablemente se entusiasmaron, tomaron casi todas las deudas, salvo un país de América Latina tomó toda la deuda que le ofrecieron, llenaron los países de deuda y con la misma irresponsabilidad que nos llenaron de deuda, luego hubo que pagarla y no la pagaron ellos que la tomaron, las pagó la gente. Argentina tenía 12 a 14 mil millones de dólares en deuda, Venezuela tenía 6 mil millones de dólares, en 10 años habían pasado a cuadruplicar la deuda, el problema es que el Producto Bruto Interno no crece igual que una deuda porque no ingresa de la misma manera y porque hay que trabajar y el trabajo lo hace la gente, trabajadores, campesinos y clase media. Cuando se acumuló tanto esa deuda a la banca se le ocurrió en el año 83 comenzar a cobrar pero no comenzar a cobrar como cobraría un cobrador normal sino a pedir que le paguen toda la deuda respecto de los intereses. Cuando empiezan a cobrar toda la deuda se encuentran con un pequeño secreto. Las economías nacionales del tercer mundo no habían acumulado ni podían haber acumulado el dinero que habían recibido en préstamo. Argentina 47 mil millones de dólares Venezuela 36 mil millones de dólares México 84 mil millones de dólares y Brasil un tanto superior. Cuando encuentran ese total de deuda y las economías no pueden responder los gobiernos acuden al mecanismo de más deuda. La banca acude al mecanismo de pago de intereses entonces te van haciendo pagar intereses sobre intereses que significa para la banca que no se acaba la deuda pero para los pueblos también para los estados también entonces hay dos irresponsables y una víctima la banca que trajo deuda irresponsablemente entregada sin control de nadie de ningún organismo internacional el FMI no les dijo a la banca están cometiendo una locura contable entregando deuda a gobiernos militares sin control de nadie y a gobiernos civiles que tampoco tenían mucho control salvo el parlamento y los parlamentos apoyaban ningún organismo internacional ni Naciones Unidas nadie le dijo a la banca no lo hagan porque está mal segundo los gobiernos no le dijeron al pueblo vamos a endeudarnos y trabajemos para pagar y el pueblo decidiría si lo hace o no lo hace no llenaron las arcas del estado en deudas como no se podían pagar entonces empezaron a instalar en cada país mecanismos de ahogo de la economía nacional en Argentina significó en el año 89 un golpe lo que se llamó acá un golpe de estado financiero Alfonsín un presidente democráticamente elegido que a mí no me gustaba pero fue elegido fue echado del gobierno por un golpe financiero donde no hubo participación militar solo la banca ahogó al sistema y los partidos políticos con el peronismo a la cabeza echaron al gobierno de Alfonsín sin una sola acción militar eso hicieron en México donde no echaron al gobierno así que ahí lograron fue modificar el sistema financiero y aplastaron sacándole el 37% del valor del salario a los trabajadores mediante la devaluación eso lo hicieron la devaluación como mecanismo de exacción de salario destrucción del salario en 17 países de América Latina fue reducido el salario entre el 83 y el 85 por eso produjo rebeliones en Dominicana en Brasil y luego en Venezuela en el año 89 que produce el Caracazo porque se redujo el salario más del 40% en menos de un año esa reducción del salario no lo sabe la gente y tampoco lo sabe el Estado salvo los especialistas y algún responsable que haya quedado suelto lo sabe la banca porque obligó al Estado a devaluar la moneda nacional destruyendo el salario ese es el mecanismo que se usó en América Latina África y parte de Asia para demoler economías con un solo objetivo no había más que un solo objetivo cobrar la deuda deuda que en Argentina y en Ecuador la justicia demostró que buena parte de ella un alto porcentaje de ella era ilegal o sea irrita como dicen los abogados no tiene basamento jurídico no hay ninguna prueba de que el Estado la haya tomado eran deudas que entraron por canales negros al Estado y a las economías regionales en Ecuador un tribunal demostró y votó sentenció que es ilegal el 37% de la deuda y en Argentina por sobre el 40% de la deuda se demostró que es ilegal que no se debe pagar como no se puede pagar un robo te roban y te piden no puedes pagar un robo no se puede probar eso en Argentina eso se probó en un tribunal con una sentencia de un juez el juez Ballesteros entonces no solo que es un mecanismo de destrucción económica nacional y de robo del salario y de los bienes sociales y además un mecanismo de privatización que es destrucción de economía social y pública fue también un mecanismo ilegal o sea criminal de dominación de los países todo con el mecanismo de la deuda que del 83 al 85 fue obligada a pagar en apenas dos años el gobierno de Cristina y de Néstor hicieron una medida correcta que fue resguardar la capacidad en el año 2004 resguardar la capacidad de ahorro nacional para pagar deuda dejando de pagarle a los bonistas basura que son los llamados bonos buitre de la economía financiera internacional agentes financieros internacionales que le sacan la plata a los jubilados europeos y a otros sectores de clase media rentista europea y de Estados Unidos la traen a estos países la prestan en dólares y luego la quieren pagar impidiéndoles a los a los prestamistas o prestatarios europeos y yanquis su renta real o sea roban parcialmente a jubilados europeos estos agentes financieros y roban a los estados nacionales de América Latina por eso se le llama buitres andan comiendo gallina donde pueden Néstor y luego Cristina establecen un mecanismo importante de conservación de ahorro que fue correcto lo haría cualquier gobierno justo o que quiera hacer bien ahorrar para eso tienes que impedir el pago de la deuda entonces ellos separaron deudores correctos o deudores legítimos de ilegítimos de la deuda buitre de los buitres pero olvidaron un detalle que un juez de Argentina había determinado con detalle contable la deuda que no se debía pagar no que no se podía pagar dentro de lo bueno de la medida de Néstor hay una perversión que se paga deuda que no se debía pagar eran 174 mil millones de deuda pagó más o menos el 70% ya pagar es un grave error en dos sentidos porque hay una decisión judicial que dice que es criminal pagar lo que no se debe porque no está registrado en ningún lado del Estado segundo porque está sacándole a la sociedad a la sociedad al Estado y a los trabajadores o productores de la vida económica le está sacando la capacidad de ahorrar entonces lo que lo que buscaba que era el ahorro nacional por una vía lo dañó por la otra vía pagando una deuda monumental pagó cerca de 54 pagó cerca de 54 mil millones de dólares en el famoso canje de deuda donde por un lado beneficia la deuda nacional con ahorro pero la daña porque paga deuda que no se debía pagar eso se repite con el gobierno de Cristina pero empeorado porque el gobierno de Néstor tuvo un acumulado de inversiones externas sobre todo de comercio exterior de ahorro por comercio exterior y por impuesto muy grande enorme el más alto en comercio exterior de los últimos 60 70 años entonces podía decir pagamos un poco de la deuda legítima podía darse digamos ese lujo el gobierno de Cristina no tiene derecho a pagar 9 mil millones de dólares o más porque no hay un ahorro como lo había hace 5 años no hay un acumulado financiero en el estado producto de la venta de comercio exterior para permitirse eso al revés hay una caída económica lenta pero caída y hay una desinversión en algunos sectores importantes y una caída del ahorro nacional frente a esa caída del ahorro nacional y un ataque brutal de los sectores más de derecha de la burguesía argentina contra el propio gobierno de Kirchner de Cristina de Kirchner no puedes pagar una deuda que significa debilitar el problema del gobierno es que al pagar esa cantidad de dólares este año debilita el mecanismo financiero que llevó que condujo al dominio financiero 25, 30, 40 años atrás y que se reprodujo como crisis financiera en el año 2001 porque el que sale ganando es el Fondo Monetario Internacional hay una sola ventaja que te desligas del fondo porque el fondo ya no puede entrar en Argentina eso es un mérito pero ese mérito del gobierno Cristina al lado del costo financiero que significa pagar ese montón de dólares acumulados termina debilitando al Banco Central al Estado Nacional y a la Banca Nacional que tiene mucha capacidad de ahorro a través del Banco Nación y otros bancos argentinos de capital argentino ese es el punto más débil del pago que ha hecho el gobierno lo que logra por un lado lo desmejora por otro y el objetivo político o geopolítico que justifica en las palabras del gobierno pagar que es según ellos ser aceptados de nuevo en el mercado mundial primero es falso porque Argentina nunca fue echada del mercado mundial en el año 2003 pagó cobró y vendió al mundo como el mejor son los cinco años en que más ha vendido al mundo productos agropecuarios Europa se llenó de contratos con Argentina así que no salió del mercado mundial siguió en el mercado mundial de donde sí salió por una decisión del gobierno argentino del 26 de diciembre del año 2001 un gobierno que duró seis días decretó el gobierno de Rodríguez Sá la salida el llamado decreto del no pago el estado se decretó insolvente y los mecanismos financieros del mundo Fondo Monetario Banco Mundial Banco de Basilea y el Club de París además de organismos financieros de Naciones Unidas de Estados Unidos y de la Unión Europea lo excluyeron a la nación argentina la excluyeron de los préstamos de los beneficios el Banco Interamericano de Desarrollo por ejemplo solo prestaba para obra pública no para obra económica de producción entonces sí fue excluida del mecanismo financiero pero ser excluido del mecanismo financiero mundial no significa ser excluido del mercado mundial y Argentina vendió mucho más cuando el mercado mundial le favoreció y estaba fuera del sistema financiero internacional que además ¡Huele! eso es cierto salió del fondo monetario lo cual es un beneficio pero entró al mercado financiero mundial vendiendo productos agrícolas a medio planeta la misma banca que no le prestaba a la nación argentina a través del fondo monetario le prestaba o la beneficiaba pagando la compra de mercadería argentina en Europa para los estados y los mercaderes así que tampoco salió del circuito financiero salió del fondo monetario del banco mundial del banco de Basilea y del club de París que son los cobradores de deuda es el club de los que cobran deuda mundial de allí salió y eso que es bueno el gobierno comete un error consciente o inconsciente comete un error de irresponsabilidad histórica porque ahora no se siente porque la economía está sólida o mejor que en otro momento está bien puede aguantar pero en 5 o 10 años vamos a pagar caro el pago de la deuda de ahora y el megacanje del año 2004 y lo vamos a pagar caro ¿sabes por qué? salvo que cambie el mundo porque el mecanismo de uso financiero de control de los estados y las economías de Argentina por ejemplo va a ser el mismo dentro de 10 años y lo que pagaste ahora te lo van a sacar dentro de 10 años o 5 años así que tampoco es que se beneficia a largo plazo se beneficia a corto plazo y solo hay un acto soberano que eso sí es rescatable pero es menor es importante pero es menor frente a lo que endeudas que es que el Fondo Monetario Internacional salió del Banco Central Argentino eso es correcto no tiene una oficina acá controlando como la tiene en Uruguay en Chile en México en Brasil y en otros países que hay oficinas del Fondo Monetario llevando las cuentas nacionales acá no lo hay en este momento pero ya se habla de que empezó a pedir que ya pidió por un memorándum el Fondo Monetario hace 3 semanas pidió al gobierno argentino las cuentas nacionales para ellos llevar la contabilidad porque no confían en los datos que está dando el gobierno argentino como pasó con Grecia que Alemania dice les cobramos y les vamos a aplicar correctivos porque nos mintieron el gobierno griego le mintió a la Unión Europea con los datos bueno eso lo quería cualquiera es lo que quería cualquier ciudadano para defenderse sea Grecia o sea Argentina como Estado Nacional mentiría en algún momento lo obligarías a mentir para defenderse como Estado Nacional lo quería cualquier niño o cualquier ciudadano bueno ese es el mecanismo equivocado creer que la banca te va a beneficiar siempre o en forma permanente porque hoy no te controla por haberle pagado y haberte desligado de la deuda del Fondo Monetario en 1974 la deuda total externa pública de 27 países de América Latina eran 450 mil millones de dólares se multiplicó por dos y un punto en el año 85 y pasó a ser casi 900 mil millones de dólares se redujo en los últimos siete años porque siete países pagaron y hoy está en aproximadamente 380 mil millones de dólares eso se debe al pago de México al pago de Brasil que fue monumental al de Argentina que es monumental y a que Venezuela pagó casi toda su deuda externa que eran 36 mil millones y solo le quedan 12 mil millones más otros países concluyeron redujeron la deuda más o menos al 40% al año 2009 el sistema de control de los países menos desarrollados o atrasados u oprimidos los llamados países del tercer mundo comienza a finales del siglo XIX cuando surgen los monopolios en Europa monopolios económicos en Europa y en Estados Unidos y en Japón y en 100 años lograron armar un sistema mundial económico estatal de control de las economías y los estados y las poblaciones de esos países de más de 150 países para 1910 tres monopolios controlaban 54 países economía una vida todo para el año 2010 o 2000 para los últimos años siete monopolios mundiales de siete estados de siete estados controlan que es el G7 el grupo de los siete los siete países más ricos del mundo controlan 157 naciones del mundo ese es el secreto huele a través de dos mecanismos uno el económico penetración económica convirtiendo a los países en enclaves de producción de materias primas impidiendo el desarrollo de industrias en esos países excepto aquella que sea complementaria de las industrias de los países llamados desarrollados que son desarrollados por la única razón de que impiden o han impedido por cien años el desarrollo de otros el mejor ejemplo quizá el mejor ejemplo del mundo durante el siglo XX es Argentina que hasta 1950 iba derecho a ser un país desarrollado y desde 1940 lo destruyen como nación y economía y lo convierten en un país subdesarrollado y muy atrasado otro ejemplo fue la Paraguay del siglo XIX que era más avanzado en algunos rubros que el propio Estados Unidos para 1840 y Estados Unidos arma un plan junto con Inglaterra y después solo para destruir Paraguay como lo lograron con dos guerras entonces tenemos ya tres mecanismos el económico penetración económica control de los enclaves de producción de materia prima no hay desarrollo sin materia prima dos prohibición de la tecnología no se traslada tecnología a los países atrasados cuando se vende una empresa se vende la empresa o cuando instalas una empresa no viene el paquete tecnológico ningún argentino sabe cómo hacer lo que hace la Ford o la Chevrolet o la Renault en Argentina simplemente instalan industrias acopladoras lo que llaman de ensamblaje y el tercer mecanismo es el Estado huele los estados del mundo sobre todo en los países del llamado tercer mundo fueron convertidos en instrumentos mecanismos al servicio de los monopolios económicos aunque se vote tú puedes ser votante de tu gobierno elector de tu gobierno en estos países en esa medida es democrática ese país esa sociedad es democrática por eso pero no es democrático porque ni la deuda ni la inversión ni el modelo económico ni la moneda ni la relación de la moneda con el dólar por qué no podemos estar relacionados con el euro o con el yen chino o con cualquier otra moneda del mundo por qué con el dólar todo eso se maneja a nivel estatal porque son leyes esas leyes o decisiones se votan en parlamento se conforman en la corte suprema o en el sistema judicial y se arregla entre partidos e instituciones incluidas las centrales obreras son las llamadas fuerzas vivas esas instituciones de dominación social políticas, económicas sindicales y sociales y también ahora los medios son los que logran convencer a la gente o impedir que la gente sepa cuál es el mecanismo de uso del estado así que los monopolios usan a los estados ¡Bienle! El secreto de los monopolios es que son de estado los monopolios de Estados Unidos son privados pero el estado los sostiene el monopolio de la carne de los productos agrícolas de Europa los mantienen los estados europeos que pagan una subvención o sea le regalan a los productores agrarios de Europa 180 mil o 150 mil millones de dólares por año según la fuente para mantener precios baratos y la capacidad productiva competitiva o en competencia con los productores agrarios del tercer mundo cuando podría usarse un mecanismo más cooperativo y compensatorio como hace el ALBA en América en nueve países de América Latina según el cual tú lo que produces y eres bueno para producir o tienes como materia prima con mayor cantidad lo compensas con lo que tenga el país hermano en mayor cantidad y la diferencia se regula o se maneja no en dólares no se maneja en dólares para que no se lo lleve la banca dólar significa banco americano dominando el dólar entonces el ALBA usa un mecanismo que es el sucre que es una moneda virtual a la cual llegan todos los sobrantes del comercio exterior entre sus países del ALBA ese sobrante va a una caja y luego con eso se compensan las diferencias de los nuevos intercambios que hagan esos países ¿por qué no se hace eso con Europa? ¿por qué no hacemos con los productores agrarios españoles y franceses que son poderosos y que tienen derecho a existir y que los trabajadores o pueblos europeos tienen derecho a comer barato ¿por qué no se puede comer barato? ¿pueden comer barato los dos pueblos poniéndose de acuerdo a través de otra mecánica de comercio exterior y otra mecánica financiera? porque no es verdad que en Europa se come barato porque el Estado subsidia a los productores agrarios porque yo no sé en este momento el precio pero una hamburguesa que es la medida de la economía internacional por comida una hamburguesa en París cuesta siete veces más que una hamburguesa en Buenos Aires el precio McDonald's lo llaman los organismos financieros bueno hasta en el dominio de la palabra nos tienen en el uso de la palabra nos tienen es el precio se llama el dólar McDonald's mediante el cual ellos miden los valores de las comidas en lugares del mundo en París costaba hace dos años siete veces más caro que en Buenos Aires porque si están subsidiados porque hay el mecanismo del euro que financiera o especulativamente multiplica el precio del producto allá mientras que acá es mucho más barato porque el Estado no subsidia y hay mayor competencia comercial capitalista que hace que baje el precio de muchos productos agrícolas al revés de otros como la carne que ahora empiezan a subir porque se están aplicando acá leyes de monopolio económico comercial no del gobierno que en eso se porta bien sino de las privadas de los grandes consorcios privados que dominan la economía la tierra argentina la siembra argentina a través de pules o sea de consultoras que llenaron de tecnología la producción agraria y le impiden a la gran masa campesina argentina producir masivamente a bajo precio como hay monopolio de consultoras el precio lo marcan ellos para Europa y Estados Unidos y también para el interior por eso la carne se redujo en Argentina el consumo 20% en un año porque ya no se puede consumir la carne que uno o dos años atrás se podía consumir en este país que era muy barata creo que eran cinco veces más barata que en Europa el mismo kilo de carne siendo el país que más consume carne en el planeta por habitante tiene una carne cada vez más cara eso no se explica ni por el Estado al Estado en todo caso le faltaría regular y controlar con más mano dura a los monopolios para que los monopolios no hagan contra el pueblo y el Estado los mecanismos de marcación de precios especulativos que están haciendo pero eso es una responsabilidad del Estado y del gobierno argentino pero los monopolios son la clave para la subida del precio europeo subsidiado en la agricultura y la subida del precio argentino que aún no siendo subsidiado no logran garantizar que los monopolios manejen el precio entonces el mecanismo del control de los gobiernos y de las economías de los países atrasados siempre va a depender de un acuerdo entre capitalistas y Estado no son sólo los capitalistas malos que vienen a robar países pobres son los estados y gobiernos de los países pobres que permiten que los capitalistas malos vengan a robar a los países pobres para comprender cómo privatizaron casi un continente en apenas 15 años hay que saber o recordar que en los años 70 hubo una poderosa crisis económica mundial entre el 71 y el 73 que afectó a las economías centrales Europa Estados Unidos y Japón el famoso milagro japonés se quebró en el año 73 desde el año 48 o 50 y tanto después de la guerra de la segunda guerra el capitalismo inventó ocho milagros milagro japonés milagro alemán después en los 70 el milagro español en América Latina el milagro chileno el milagro argentino el milagro mexicano etcétera ocho milagros inventaron ni Dios inventa tantos milagros y esos milagros todos se derrumbaron todos se derrumbaron no hay uno solo que haya logrado sobrevivir porque el milagro fue montado sobre una estafa de las estadísticas nacionales enormes victoriosas para vender comprar y acumular plata con economías aplanadas donde no había manera de recibir la mayoría de lo que se ganaba en las estadísticas nacionales eso es lo que se aplicó en Argentina en América Latina sobre todo en Argentina o más profundamente en Argentina entre el año 85-89 y el año 97-99 que fue la llamada privatización huele a Argentina llegaron unas 10 o 12 consultoras consultoras internacionales de banca de Estados Unidos de lo que se llamaba la de lo que se llamaba la comunidad europea de la banca europea y de Japón a proponerle a países que estaban quebrados por la deuda primer mecanismo la deuda quiebra los países porque no pueden pagar luego vienen las consultoras que en Argentina fueron 10 o 12 a decir nosotros invertimos ustedes no tienen plata muy bien jodanse nosotros invertimos nosotros invertimos no el estado nacional o la sociedad y esa inversión era controlada por consultoras financieras o por banca por eso crece la deuda porque no podías pagar porque no había ahorro nacional si hay privatización no hay ahorro nacional hay ahorro capitalista privado y un pedacito que va por impuestos al ahorro nacional pero el 80 90% en algunos casos el 70% va a la economía empresaria a las cuentas bancarias de las empresas entonces no solo estaba quebrada la economía latinoamericana por la deuda y el atraso centenario o secular también estaba quebrada porque las inversiones no se reproducían en ahorro nacional para volver como políticas públicas y bien social eran controladas por consultoras en Argentina 10 a 12 consultoras manejaron las inversiones a través de 4 bancos liderados por el banco de Boston que mantenían el control del 72% de toda la moneda y la economía nacional ellos manejaron todo acá y fueron privatizando a pedazos la telefónica argentina que se llamaba Intel la privatizan afectando el sistema de servicios de la compañía telefónica nacional que ya venía dañada por la burocracia sindical y la burocracia del estado y ellos multiplican ese daño y la convierten en una compañía inservible al ser inservible entonces la banca dice yo tengo la inversión los consultores y la convirtieron en una compañía moderna efectivamente muy moderna eso hicieron con los ferrocarriles que no la convirtieron en nada moderno sigue siendo la misma porquería pero privada pero algunas empresas que son vitales para la economía internacional y nacional capitalista los modernizaron como la banca muchas los trenes no porque ahí no viajan los capitalistas y ahí no viaja sino la minoría de la clase media por eso no los modernizaron son los mismos trenes que ellos dijeron que había que modernizar y en los que ellos invirtieron solo para ponernos en marcha y trasladar mano de obra pero esa mano de obra sigue siendo trabajador oprimido entonces no hay necesidad de modernizarlos y hacerlos de lujo salvo un tren de la capital federal que es el que conduce a toda la clase media del norte de la ciudad empezaron a privatizar compañías del estado muy grandes como la telefónica porque correspondía para España Estados Unidos y Francia a una corriente a una corriente de inversión que era la vanguardia de las inversiones del mundo que son las telecomunicaciones por eso toman primero eso porque era la mayor masa de inversión mundial que se distribuyó durante los años 80 y 90 fue a las telecomunicaciones por eso nos inundaron de celulares de TLC o de LCD de televisores nuevos de compañías de medios y de múltiples adminículos aparatos aparatejos y mecanismos de reproducción simbólica de diversión que es lo que se llama la industria del entretenimiento que se multiplicó ocho veces en América Latina entre 1992 y el año 2006 ocho veces se multiplicó es una locura eso significa que por ejemplo en Argentina había dos millones de celulares consumidos por año entre el 91 que comienzan y el 99 del 99 al 2006 pasamos de dos millones por año a 13 millones por año la última estadística dice que son 26 millones de usos de celulares en el sistema radioeléctrico están conectados 26 millones más de la mitad de la población argentina pero si vas a Venezuela o a otro país que sufrieron ese mismo impacto es más grave porque hay más población porque hay porque hay poblaciones más subsidiadas con mecanismos de financiamiento de crédito que acá para eso entonces ¿qué ocurre? que las privatizaciones comenzaron por las grandes compañías básicas del Estado de servicios públicos como la la privatización en América Latina conducida a través de un pacto de Estados de gobiernos llamado el Consenso de Washington firmado en 1989 en Washington que luego añadió a los Estados Europeos y sus compañías monopólicas del 91 en adelante significó el control privado de las compañías de servicio público del Estado nunca en la historia no del capitalismo nunca hubo una sola obra gigante o grande o masiva de consumo social donde los Estados no fueran los garantes de ese servicio público porque por definición a ningún privado le interesa el servicio público salvo que le den mucha ganancia privada y como no siempre dan ganancia privada normalmente dan pérdidas los Estados están obligados por eso se eligen por eso existen como Estados para garantizar el servicio público que no se puede garantizar por vía social comunitaria o en el capitalismo por vía privada y en Argentina se llegó a privatizar hasta el servicio militar obligatorio se dice se dice en el chiste popular que lo único que no se privatizó durante la era de Menem de Carlos Menem fue la madre de Carlos Menem porque estaba muerta por eso no se pudo privatizar todo fue privatizado en este país significó una gran economía en las estadísticas Argentina creció al 9% anual del 2002 del 1992 a 1997 pero nadie dice en esa cuenta o no lo dicen ellos no nadie que en el medio de esos 7 años sufrió dos crisis dos cracks dos quiebres en la economía nacional que redujo en pedazos hacia abajo la capacidad de consumo de la mayoría de la población y quebró por primera vez en 120 años a la clase trabajadora argentina que en algún momento por 30 años fue más fuerte que la española la portuguesa y la griega y la italiana del sur más fuerte como clase obrera porque era una industria más fuerte que en esos 3 países hasta los años 70 acá fue quebrada quebrada y surge el fenómeno argentino de los piqueteros 3.800.000 personas vivían de mendigar o de luchar para no mendigar se supone que una sociedad de trabajadores de productores vive de producir y trabajar de algo explotados o no pero de algo muy explotados o no pero de algo producen acá mendigaban o luchaban todos los días para poder comer 3.800.000 personas y un país que tuvo la más alta tasa de bienestar público medido y miseria pobreza y miseria absoluta junto con Uruguay en el América Latina pasó a tener una de las tasas más altas si la mides localmente si mides capital sigue siendo alta o buena pero sales de la capital y vas al noroeste argentino a las provincias del noroeste argentino o al gran Buenos Aires y es nivel Nicaragua Paraguay o Bolivia o Haití en algunos lugares niveles de miseria que tú dices que tiene que ver con la capital o con algunas otras zonas ricas de Argentina nada cuando haces la media entre los ricos y los pobres o ciudades ricas ciudades pobres se redujo se hundió la economía social argentina y eso solo se explica o se explica específicamente por la destrucción de la economía social argentina y estatal de 100 años y sobre todo de los últimos 50 años con los gobiernos de Perón para acá que al estatizar mucha economía garantizaba por la vía del Estado el bien público de la comunicación del agua de la electricidad y otros bienes públicos que eran baratos en este momento por ejemplo el precio de un pasaje medio en la capital de Argentina tendría que ser según los capitalistas privados o sea los capitalistas cinco veces más caro el gobierno en una correcta medida de prevención de conflictos o en una medida de prevención de conflictos subsidia el precio del pasaje subsidiando a las empresas para que no suban el pasaje y lo suben más o menos dos centavos por año que es muy poco si no hubiera el subsidio el pasaje costaría cinco veces lo que cuesta ahora o sea no lo podría pagar casi ningún trabajador en forma diaria sería casi la mitad de un salario o un tercio del salario mensual cuando se privatiza todo o casi todo en argentina el problema o los problemas fueron dos uno en una primera instancia o fase mejoró el servicio en la segunda fase desmejoró el servicio porque no hubo reinversión porque un capitalista solo existe para ganar plata y cuando ganó plata no quiere seguir invirtiendo sino gana más plata para ganar más plata tendría que invertir mucho más y endeudarse con la banca internacional y eso no lo hace si no tiene garantizada mayor ganancia entonces ellos fueron dejando marginados del sistema de los servicios públicos privatizados a cada vez mayor gente en américa latina sobre todo en argentina que no la incluyeron en los servicios públicos más de un tercio del servicio eléctrico que consume la población de gran buenos aires es ilegal es legítimo socialmente pero son los llamados colgados a los cables que no pagan no pagan electricidad porque fueron excluidos de la capacidad de pagar electricidad el secreto de ese problema es que se llaman piqueteros son piqueteros y cartoneros o sea no tienen trabajo de ningún tipo en su mayoría y entonces no pueden pagar ningún servicio y no pueden pagar ningún servicio porque son privados y son privados y no pueden pagar porque el estado no les puede garantizar servicio público barato entonces el servicio de telefónico en argentina es el segundo más caro del mundo y tú dices ¿cómo va a ser el segundo más caro del mundo si es un país en 180 o 90 países? no tiene explicación económica la explicación es que es todo duopolizado hay dos monopolios acá telefónica de España y telecom de Francia controlan la compañía y el servicio y controlan el precio de la compañía y el servicio entonces nadie más puede poner precio el estado tampoco no hay regulación cuando se pierde cuando se privatiza una economía se pierden dos tipos de regulación que garantizan la economía de esos servicios uno la del estado si es que la hubo como la vi en Argentina dos la de la sociedad no puede regular nada porque es privado no te puedes meter excepto cuando haces una insurrección y como se hizo en el año 2001 miles de vecinos tomaban oficinas de telefónica argentina o de telecom de Francia y exigían reducción de tarifas o hacían acuerdos las asambleas populares barriales para que la factura del año del mes tal no se cobrara eso es regulación social eso lo podría hacer el estado o también lo puede hacer el estado si la compañía está garantizada como un servicio público eso es para el teléfono que no es de que no es un recurso indispensable de vida aunque es importante en la vida contemporánea imagínate para el agua el agua está privatizada en Argentina por una compañía francesa y una compañía chilena ya es un problema de seguridad para cualquier estado del mundo cualquier texto de geopolítica de derecha o de izquierda dice eso el agua es un mecanismo de control poblacional no se puede es como que privatice los fusiles de un país o privatice el aire de un país puedes ahogarlo o matarlo por falta de agua bueno cuando a Francia si Francia o Chile entraran en guerra ojalá nunca con Argentina le cierran el grifo del agua y se acabó el agua de la población argentina porque está privatizada ese es uno de los secretos de como no solo controlan la economía controlan el estado en forma indirecta a través del monopolio de la economía porque no se puede separar nunca economía de vida social del estado que está en el medio entre economía y vida social en algunos lugares en algunos países o sectores económicos de algunos países económicos sociales de América Latina se ha logrado comenzar a probar que se puede gobernar comerciar y vivir de otra manera ejemplos que prueban que son evidencias vivientes hoy de como se puede vivir al revés de como se vive mediante los mecanismos capitalistas de control y bancarios son en este momento Venezuela Bolivia Ecuador muy parcialmente Brasil Nicaragua y por supuesto Cuba con 50 años de dominio estatal de la economía nacional excepto el turismo en Cuba todo lo demás está estatizado entonces en el turismo hay alta ganancia capitalista sobre todo española pero en el resto de la economía todavía no entonces en estos cuatro países cinco países más otros donde comienzan a desarrollarse mecanismos de compensación y comercio distinto podríamos decir hasta cierto punto para algunas localidades Uruguay para algunas localidades había comenzado en Honduras y lo impidieron con el golpe de estado para algunas franjas de la economía en Brasil para algunas franjas se ha podido probar en los últimos siete a diez años que puede haber mecanismos de relación entre economías y estados donde el pueblo o los pobladores de una sociedad tengan garantizada la electricidad el agua los bienes ecológicos o sea los derechos ambientales de sobrevivencia el derecho al trabajo el derecho a la salud y el derecho a la educación sin un solo dólar de las empresas privadas eso es lo que han demostrado sobre todo Ecuador Bolivia y Venezuela no no existe ningún mecanismo privado capitalista que domine la educación la salud que son los sectores poblacionales de mayor consumo o sea la economía de consumo de esos tres países más Cuba no depende de la economía privada y les va muy bien la comisión económica de América Latina la CEPAL en su último informe dice que los dos países que más tienen expectativas de inversión internacional capitalista son Venezuela Bolivia y Venezuela porque son los que más crecen porque crecen más porque se amplió geométricamente se multiplicó muchas veces la masa de consumo y quién garantiza que en esos países se haya ampliado la masa de consumo los capitalistas privados no lo contrario el Estado y la sociedad que ahora regula parcialmente al Estado y a las privadas dos rebeliones vivió Bolivia por el agua y por el gas privatizados para recuperar el agua y el gas por eso la zona del alto en La Paz la ciudad del alto en La Paz tiene gas porque ellos recuperaron la economía del gas que estaba privatizada las zonas del altiplano de las provincias de tres provincias tienen agua corriente porque las recuperaron y en Argentina 174 grupos de trabajadores que eran más o menos 11.000 trabajadores siguen trabajando y comiendo y no son piqueteros ni cartoneros hoy son cerca de 40.000 trabajadores pero hace 10 años eran 11.000 porque impidieron que el abandono de la fábrica de parte del patrón se convirtiera en abandono permanente recuperaron las fábricas las ocuparon las pusieron a trabajar a producir a facturar y conservaron el empleo para garantizar la economía de consumo y la economía personal de vida de sus familias eso se llama regulación social o control social de la economía a veces es estatal en Venezuela Ecuador Bolivia en Cuba que es otra historia paralela se aplican estos mecanismos porque la economía es mayoritariamente estatal o social en Venezuela más de 3.000 empresas no son privadas ni son totalmente estatales son mixtas o sociales en Argentina una 120 por recuperación de los trabajadores en Venezuela patrocinado por el Estado o favorecido por el Estado cuando los trabajadores recuperan tomando la fábrica pero más de 3.000 funcionan así en Bolivia las empresas estatales principales fueron nacionalizadas y estatizadas en los últimos cuatro años significa que en Bolivia no solo hay mayor consumo se elevó el nivel de confort de la población es lo que dicen las Naciones Unidas en el informe del año 2009 no solo pudieron eliminar el analfabetismo que significa financiar la campaña de alfabetización y eso lo hace el Estado los privados no financian campañas de alfabetización y Bolivia no tiene analfabetos orgánicos porque el Estado pudo financiar el litio que es un nuevo producto mineral boliviano va a ser del Estado es del Estado si fuera privado ya lo estarían explotando grandes compañías multinacionales y la banca y sería de ellos al Estado boliviano le va a costar más le va a costar mucho y más que a la banca y a los monopolios explotar el litio porque le impidieron por 150 años la tecnología para eso porque no es dueña del FMI no manda en el Banco Mundial ni manda en el Banco de Basilea ni en el Club de París y los préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo no son para eso entonces al Estado boliviano le va a costar más pero cuando lo logre va a ser del Estado boliviano o sea de la sociedad boliviana que va a recibir en mucho lo que el Estado le va a trasladar por distribución de la riqueza por mecanismo estatal porque para eso fueron electos como gobernantes pero si mañana le dieran un golpe de Estado a Evo Morales o lo desplazaran por elecciones y vuelven los privados le van a sacar a la sociedad boliviana la posibilidad de regular a su Estado para que la riqueza nacional sea mineral o productiva industrial vuelva en forma de políticas públicas por ejemplo para eliminar el analfabetismo como lo lograron hace apenas dos años eso se repite en Venezuela en Nicaragua en mucho menor grado en Nicaragua y en tendencia sistemática orgánica en nueve países que pertenecen a la Alianza Bolivariana de las Américas porque el mecanismo regulatorio del comercio y la inversión no tiene criterio privado de ganancia privada sino criterio cooperativo de intercambiar lo necesario sin generar ganancia más que el ahorro para el Estado que volvería como política pública ese es el secreto de por qué esos países tienen alto crecimiento no tienen alto crecimiento solo macroeconómico eso lo tuvo Chile el milagro chileno el milagro argentino y otros milagros pero generaron 3.800.000 piqueteros y duplicaron la miseria nacional en Venezuela según Naciones Unidas Venezuela y contra toda la campaña internacional que se hace diciendo lo contrario las Naciones Unidas en sus informes de la ONUDI Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial desde el año 2005 que mide a Venezuela muestra como todos los índices sociales crecen por año y que fue el segundo es el segundo país que en medio de la crisis económica del año 2008-2009 crisis internacional económica no redujo sus índices la pregunta es ¿por qué no reduce sus índices? salvo el empleo que bajó un poquito subió el desempleo un poquito 0,5% ¿por qué no reduce los índices en miseria, confort, salud, educación, diagnósticos complejos de medicina ¿por qué no los reduce? si es la mayoría de la población consumidora y productora por un simple hecho porque existen 23 misiones sociales que atienden con políticas públicas e inversión pública a esos sectores que componen el 82% de la población entonces es muy sencillo no hay economía privada para el 82% de la población como no lo hay no hay ganancia privada que saque por esa vía a la banca y a los monopolios a las casas matrices europeas y yanquis japonesas y australianas los mecanismos perdón las riquezas de esos países un ejemplo muy bueno las mineras tres compañías mineras canadienses están llevándose de Argentina Perú Costa Rica y Guatemala todo lo que puedan es como la nueva colonización de 1500 que desmontaron cerros de Bolivia y Perú y de Colombia y se los llevaron todos a la casa de los bélsares alemanes a través de España pagando las deudas del imperio español al imperio alemán están haciendo algo parecido a eso por eso algunos autores hablan de recolonización otros hablan de semicolonización porque no somos colonia porque votamos nuestro gobierno pero lo somos aquellos gobiernos que aceptan porque se vienen a llevar de nuevo todo como 500 años atrás con una diferencia hoy existen sociedades y pueblos que demuestran que se puede hacer lo contrario los países del alba están demostrando que se puede hacer lo contrario y eso es lo que les asusta ¡Huele! un estado puede ser soberano y resistir si se niega a pagar la deuda si logra multiplicar o ayudar a que se multiplique la soberanía en estados vecinos si no comenzará por ser soberano algunos o muchos años y terminará por perder la soberanía por debilidad y aislamiento no hay un solo caso en la historia de los estados modernos donde un estado ganó soberanía y la mantuvo solo Cuba que es el caso más excepcional con 50 años con 50 años de soberanía la empezó a perder hace 10 o 15 años desde el periodo especial del año 86 para acá por fragilidad económica crónica porque no tiene los recursos de Argentina Venezuela o Brasil no puede sostenerse solo mientras más pequeño es el estado menos soberano será a mayor poder como Venezuela poder financiero y capacidad poblacional mayor será pero si alrededor de Venezuela no está el ALBA y si dentro de 10 años no hay más que el ALBA y Argentina Brasil Chile y México o Colombia Argentina y Brasil no siguen los pasos a su modo y en sus tiempos que se hizo en Venezuela Bolivia y Ecuador entonces Venezuela también dejará perderá la soberanía por debilidad nadie puede soportar solo ninguna conquista porque el imperio es dominante en el mundo lo que ganas hoy te lo sacará mañana sin guerra te lo pueden sacar y sin golpe de estado te lo sacan por los mecanismos económicos de debilitamiento hay mayor democracia parlamentaria que 50 años atrás cuando solo 13 países tenían democracia parlamentaria en el planeta antes de la segunda guerra mundial pero hay menor democracia social aún comparado con 50 años atrás porque hoy se vota más en el mundo pero se vive con menos capacidad sustentable en el mismo mundo donde se vota más en el mundo cuando se vota más que no lo se vota más ¡Suscríbete!